Se anuncia una ayuda importante para la compra de la primera vivienda, el Ministerio del Urbanismo, la vivienda y el hábitat subsidia hasta 45 millones de guaraníes del valor total. Y estamos hablando, Rocío Pereira da Costa, de personas que no solamente tienen bajos ingresos, inclusive si una persona llega a percibir hasta 7 salarios mínimos al mes, ¿puede acceder a este subsidio? Medio María Teresa, de 2 a 7 salarios mínimos, ingreso familiar, allí cuenta si es que hay un matrimonio, si es que están en situación de concubinato, pueden sumar los ingresos, inclusive si tienen un hijo que ya sea mayor de edad y esté percibiendo un salario, también pueden incorporarle su ingreso para calcular el monto total del préstamo que pueden retirar. La idea que tienen con este nuevo producto, primero que nada, es pedirle a los bancos que otorguen un periodo de gracia a las familias que estén solicitando estos créditos. Ellos hablan de 15 meses, por lo menos, de un periodo de gracia, de modo a que empiecen a pagar recién cuando esté terminada la construcción. Que ellos vayan pagando, sigan pagando su alquiler y una vez que termine su construcción se muden a su casita y allí recién empiecen a pagar el préstamo que se les conceda a través de este subsidio. En la placa quiero que vean, porque hay cuatro categorías para fijar el subsidio, el monto que mencionaste, 45 millones, es el monto máximo del subsidio que está contemplado en este producto. En la categoría 1, las categorías se fijan de acuerdo al valor de la vivienda. La categoría 1 sería el monto más alto que uno va a poder retirar y contempla, por ejemplo, hasta 260 salarios mínimos. Esto equivale a alrededor de 595 millones de guaraníes. Ese sería el precio de la casa, Rocío. El precio de la casa y suponemos que la gente que está ya con un ingreso bastante importante es la que va a poder retirar ese préstamo. Para este préstamo tenés que cumplir unos requisitos específicos. Aquí, por ejemplo, te piden tener un ahorro de hasta 29 millones. O sea, vos tenés que tener 29 millones para que también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo te dé el subsidio en ese mismo monto. Ese es el requisito que se contempla para esta categoría 1, que es el monto más alto que contempla el producto. Después vamos a la categoría 4, que es el monto más bajo. Allí te puedes retirar hasta 228 millones de guaraníes. Aquí el Ministerio de Urbanismo y Vivienda te puede subsidiar hasta el 20% del valor. Ellos hablan de hasta 45 millones de guaraníes. Queda a tu cargo financiar ese 80%. Las cuotas, ellos calculan que sería prácticamente el mismo monto de alquiler que ya venía pagando la familia. Y lo que insisten ellos, que este préstamo lo concede el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo da a través de AFD y a través de AFD es que hacen esa negociación con los bancos para que se otorgue ese periodo de gracia a las familias. Tenemos que en la página del Ministerio de Vivienda y Urbanismo pueden acceder, ya está disponible este producto. Tienen que ingresar a www.muvh.gov.py y allí al ingresar a la página ya le salta una pestaña que te ofrece la posibilidad de acceder y revisar la lista de requisitos. Inclusive a través de esa modalidad ya podés presentar tus documentos escaneados. O si preferís, podés ir hasta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que está en el Centro de Asunción, en Manuel Domínguez e Independencia Nacional y entregar allí tu carpeta. Una vez que sale la aprobación de parte del Ministerio, uno va a los bancos y solicita el producto. Tenemos en la otra placa cuáles son los criterios generales para poder acceder. Antes de ir a la siguiente placa, te quería preguntar algo con respecto al ahorro previo que tienen que tener las personas. Nos decías que en el primer caso tenían que tener un ahorro previo de 28 millones y pico de guaraníes, nos decías, ¿verdad? Sí, es el último año. ¿En las otras categorías también hay que tener un ahorro previo o no? ¿Cómo es? No, solo para los montos más altos piden el ahorro previo, pero para los montos más bajos que son ya para las familias con ingresos más humildes no piden el ahorro previo y el porcentaje de subsidio es mayor. Perfecto, perfecto. Entonces, eso es importante también para que la gente sepa que no en todas las categorías se requiere expresamente un ahorro previo. Bueno, nos hablabas de otros requisitos que también se pueden desplegar en la página. Las condiciones generales. Hablábamos ya de dos componentes bastante novedosos que le incorporan. Por un lado, pedir el periodo de gracia de 15 meses, el subsidio de hasta 45 millones y también cuáles son los requisitos en general. Uno tiene que ir, por ejemplo, hasta registros públicos y tener un certificado de no poseer inmueble en una zona urbana. Eso es muy importante. Si es que tienes un inmueble a tu nombre, no vas a poder solicitar este producto. También, otra de las condiciones es no estar realizando un trámite o gestión para comprar actualmente un inmueble. No haber adquirido, construido, ampliado un inmueble con ayuda estatal. O sea, si ya recibiste un crédito de AFD, por ejemplo, ya no estás calificando para este producto. También no tenés que tener operaciones morosas en este momento. Y para las categorías 1 y 2, como te decía, tenés que tener ese ahorro base que ellos están exigiendo de acuerdo al monto que solicites. El mismo monto que vos estés poniendo como ahorro, el mismo monto que te van a dar como subsidio del préstamo. Y tener una carta oferta del inmueble a favor del postulante. Más que nada, eso es lo que se está solicitando, además de una serie de formularios y compañías que solicitan en la página, que uno ya al ingresar allí va a poder ver en detalles todo lo que se está exigiendo para acceder a este producto. Ellos quieren que las familias de ingreso medio puedan tener acceso a su vivienda, porque se habla de que ese déficit de 1.200.000 viviendas que hay actualmente en el país, en su mayor parte está compuesta por viviendas de muy mala calidad. O sea, la gente tiene una casita, pero está en una situación sumamente precaria y necesita refaccionarla, necesita ampliarla. Y para esa gente es la que también ellos quieren dedicar ese producto. Escuchen las explicaciones que da el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Pereira. Que la gente tenga una participación del Estado a través del subsidio, que es lo que nosotros queremos impactar en los bolsillos de las familias, como un aporte, como un apoyo del Estado, del gobierno, para todas estas familias que hoy están pagando seguramente un monto importante en concepto de alquiler. Y ahí es donde nosotros, hablando con la banca, con las entidades financieras, le pedimos cierta flexibilidad para quienes construyan, por ejemplo, su casa y tengan que esperar un periodo de maduración de 12 meses, de 15 meses, que esos 15 meses sea el plazo de gracia, pero que no tenga una cuota que exceda su capacidad y que es la razón por la que su coeficiente de endeudamiento nunca le ha permitido ya pasar ese límite. Entonces, ese plazo de gracia le va a permitir, al terminar de construir su casa, empezar a correr la cuota y dejar de pagar el alquiler. Realmente ese es un punto importante, sin lugar a dudas, Rocío Pereira, y también lo otro que aclarabas, porque eso era lo que la gente de repente no entendía muy bien, que no es que una persona tiene que sumar hasta 16 millones de guaraníes de ingresos, sino que todos los integrantes de la familia, nos decías que inclusive el hijo que ya trabaja o la hija que ya trabaja, todo suma, todos deberían presentar sus documentos para poder, como familia, acceder al subsidio. Sí, y también lo que ellos explican, tiene una flexibilización con respecto a tu situación civil. En algunas entidades te piden, por ejemplo, que tengas, si o si, un matrimonio. En este caso ellos se admiten también la situación de concubinato, no tiene que demostrar, no más con documentos, que existe esa situación, y entonces se suma el ingreso de la mujer, del varón, y también se puede sumar el ingreso del hijo mayor de 18 años que ya esté trabajando y perciba un ingreso. Lo que ellos dicen también es que esto le incluye a gente que no necesariamente tiene un contrato de forma permanente, que tengan contratos temporales. Lo importante es que tenga ese ingreso y pueda demostrar que esté percibiendo ese ingreso en el momento que solicite el préstamo. Esto ya está habilitado ahora, Rocío. Ya está habilitado ahora, uno ingresa a la página www.muvh.gov.py y al habilitar esa página ya te salta una pestaña donde te ofrece la posibilidad de acceder a este producto. Allí puedes ver la lista de requisitos, te explica dónde tienes que cargar los documentos, o si preferís llevarlos impresos, puedes ir hasta el ministerio. En formato papel. Rocío, y una última consulta, porque estamos recibiendo obviamente las preguntas de nuestros televidentes también. ¿Tiene un plazo esto? O sea, por ejemplo, durante el mes de octubre solamente, o no se habló de eso. No, lo que ellos tienen es un monto total actualmente disponible que son 14 mil millones de guaraníes. Sería hasta que puedan agotar la totalidad de ese monto y en una primera etapa ellos esperan. Después, más adelante, ellos creen que van a poder ampliar ese monto total, pero por de pronto, eso es lo que está disponible como máximo para otorgar en este producto. Bueno, hay que iniciar ya entonces los transmites. Gracias, Rocío Pereira. Hasta luego.